hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que esté genial el día de hoy este es una nueva sala que ha salido hoy que se llama a boda y sed de los corazones rotos vale lo que tenéis que venir es aquí y aquí os aparecerá le voy a hacer una captura vale y lo que tenemos que hacer es venir por aquí vale vamos por aquí a ver lo que hay dicen que dan un regalo no sé yo eso es como un laberinto no es todo esto yo ya me lo sé el laberinto pero bueno y en lo que va un poco más en laberinto me han dicho vale aquí hay cosas me va súper mal no sé si a vosotros va mal la sala pero bueno aquí hay un nuevo lote que dan 17 mil monedas y 150 gemas un disfraz de corazón de cosmo vamos a ver lo que hay por aquí vale bailes esto esto es para grabar es que yo quiero en el regalo que dicen que cada aquí ya está ha cambiado nada la forma digo yo esto también para la miniatura vale vale voy a ver algo más por aquí grande mi hermano ahí mandándome un whatsapp es de vida real vale es de vida real vale quedamos en pantalla verde vale porque con lo que he hecho la captura tengo que sacar dos o tres vale y bueno si te ha gustado el vídeo dale 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 Gracias.